como ven estamos en Strongest Battlegrounds y pues también estoy con Godzilla y un adelanto es que cuando me convierta o sea cuando me cuando use la ulti si esta cochinada de acá abajo cada vez que la use voy a convertirme en Shin Godzilla quien me acaba de tratar de disparar ah por cierto chicos miren cuantos emotes ay no alcanzo a mostrarlo ah si si hago mucho de eso es porque tengo mucho moco ya garbanzo que te pasa habla al final no hablo bueno como vemos yo no te hice nada oye ah 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 que decía no sé qué dice a pesar de tenerla y a pesar de tenerla soy igual medio bueno chicos y se acaba de salir se acaba de salir se acaba de salir quejas un poco mientras ellos se pelean por el Dumi y yo me voy a tomar un cafecito que te pasó algo el Dumi que acabo de vivir se lo agarró veámoslo de lejos porque si no me voy a rematar oye oye y y y y y y y y Ay, pensé que era el tommy Tommy putos Está el tommy, creo que ya lo vi Ah, no Está el tommy Estoy aquí disfrutando con Alguien que acabo de De tener de amigo Que nunca más lo voy a ver Ah ¿Cuál puedo poner ahora? Ya sé ¿Cuál es el tommy? ¡Suscríbete! ¡Nyau! ¡Nyau! Ven para acá Papi, yo he estado jugando mucho estos últimos días ¡No! ¡Nyau! 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 Paca No No Ok, el tipo se puso bueno Sonó raro Que bloquee Y los que tengan audífonos Bájenle Bájenle harto O Los que no, igual Casi le doy Papi La próxima vez que alguien me moleste, ¿no es un tóxico o algo? Por el estilo Y la acabo de fallar Voy a usar mi ulti Mira tú Mira tú Le acabo de dar al tipo No Papiso Papay Dale piso, dale piso No Dale piso, dale piso No Si te metís conmigo Te metís con Chingo Chila Justito Un muerto Y otro kill A la colección Ay Oh, se unió el Maxi ¿Dónde tu foto está? Me puso la sinache Gracias Maxi Con cuidado Se quedó ahí, se quedó ahí Ven pa' acá Adri Ven pa' Ven pa' acá Ven pa' acá Me quiere matar Quiero una kill gratis Pero yo no doy kills gratis Yo doy kills a la fuerza No Me fastidia Me enojaron Ven pa' acá Oye, deja el Maxi Ah No Jodiste Pensé que se lo había cancelado Ajá Tupido Hazle piso Ahora con esto No ¿Cómo lo podía Utilizar dos veces En Un poco tiempo ¿Qué? Al Maxi lo Rutilizaron Entonces puso Ah, soy peruano Eh, peruanos No se ofendan Fue el Maxi O sea, de murder Vamos pa' acá Vamos pa' acá ¡Bua! Eh, eh, eh No Te uso como proyectil Bautizo No, no, no Me apacate que te mato No No Lo hubiera agarrado Dale piso Dale piso Dale piso Dale papaya ¡Bua! Dale papiso Oye, ven pa' acá No 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 Deja el Maxi No No Ven pa' acá No No, no me vas a dejar Peruano Como dijo el Maxi No Ven pa' acá Oye Ven pa' acá Ven pa' acá No Reverendo Run El loco Quítate De mensaje Que cochino Ojalá alguna marca Algún día me Le empiece a patrocinar Así Puede ganar dinero Adri No Adri No Quítate Ya po' Maxi Si Chao Ya 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 No, todavía no tengo el oculto. Deja el Maxi, conejo. ¡No! ¡Me dejó un Neck! A ver, ¿a cuál podemos...? ¡Uh! ¡No va a joder! ¡No! 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 Se salió... ...quiz de... ¡No! 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 ¡Ya voy! Bro, hijo de... ¡No, no! ¡Corre! ¡Me salvé! ¡No! ¡No! ¡No, tan rápido! ¡Ah! ¡No! ¡Joder! 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 ¿Por qué todos se van en este servidor? Bueno Yo que no hay nadie Me despido Ojalá que todos tengan un buen año Que les haya encantado este video Por favor, vean mi video... Mi video original O sea Que no son shorts Y... Que les vaya bien Adiós ¿Qué? ¿Estoy! Ojalá ojalá se van ennio... Gracias.